¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Giri y estoy súper, súper, súper contenta de tenerlos un jueves más aquí en mi canal. Oigan, ando viendo que parezco neta abuelita. Me acabo de hacer el cabello, como pueden ver, ayer y me veo muy pálida porque no traigo labial. Ven que siempre les digo, siempre tengo que traer labial porque con este tono de cabello uno se ve muy pálido. Pero bueno, a mí me encanta andando oxigenada, ya lo saben. Y pues bueno, bienvenidos a este video. El día de hoy tenemos un Arréglate Conmigo, un Get Ready With Me para ir a un evento en la nochecita, a un restaurante muy rico. Cosas de influencers, ya saben. Ay no, 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 te juro que a mí no me gusta eso de que soy influencer. Mira, yo soy una persona normal que les grabo, que les subo cosas y listo. Entonces, pues bueno, si quieres saber el chisme a dónde voy a ir y todo eso, ve a mi Instagram porque ahí ya les comparto todo en tiempo real y así. Entonces, pues bueno, ahorita me van a ayudar a hacer el OVNI. Que a ver, contexto. Es un restaurante muy bonito. Para mí literal tiene la mejor vista de toda la Ciudad de México. Entonces, sí me quiero ir como que arregladita. Pero, ay, como que hoy no estoy tan inspirada. ¿Y qué hacemos cuando estamos no tan inspirados? El negro. Yo sé que yo soy la persona más colorida de este planeta, pero pues como es de noche y pues negro. Entonces, a ver, les tengo una opción. Ustedes me van ayudando, me contestan como Dora Exploradora. Yo sé, tú vas a decir, no me vas a escuchar. Yo sí te escucho. Tú tranquila, tú vota, tú escríbeme en los comentarios y vamos armando este OVNI. Si es la primera vez que andas por aquí, te invito a que le des like si te gusta este contenido. Suscríbete, es totalmente gratis y vamos a comenzar. Ok, miren, en la parte de arriba, si tú no te pierdes ninguno de mis videos, ya vas a saber de dónde es este top. Yo tenía muchísimas ganas de estrenarlo, pero pues no tenía como que una ocasión que yo dijera, mereces ser sacado del closet y salir a brillar en sociedad. Pero siento que esta es la correcta porque está como femenino, está sexy, pero no tanto porque pues realmente no se te ve nada porque trae un moñononón. Entonces, yo creo, chicas, a ver, díganme. Pero yo creo que es el momento de sacar este bebé. ¿Tú sabes de dónde es? Yo sé que tú lo sabes. Sí, claro que sí. Entonces, pues bueno, a ver, en la parte de arriba nos vamos a poner este, ¿vale? Y en la parte de abajo... Ay, ay, perdónenme. Como que me quiere dar gripe, oigan. Es que el clima está medio locochón, ¿no? De que llueve, de que no, de que calor. Ay, bueno. En la parte de abajo tenemos esta falda con una abertura aquí muy sexy. Ahora, trae este cinturón de cadena que yo creo que no va a ser necesario. Se lo vamos a quitar porque queremos que el ovni sea el protagonismo, el moño. Ajá. Así como de que, mi amor, ¿qué me vas a dar de regalo? Yo. Este moño, este moño. Entonces, si no, porque si no ya siento que va a ser too much. Ahora, en la parte de los zapatos, con esto de que les digo que no sé. Es que, como anda lloviendo, no sé si ponerme botas. Ay, Dios mío. Botas o zapatos abiertos. Es que, ¿saben qué? Lo que me hace dudar es que es como un look muy femenino. Entonces, sí, siento que con unos zapatos abiertos, así como delicaditos, va a lucir mejor. Pero podemos intentarlo. A ver, déjenme cambio. Me lo voy poniendo y ustedes me van diciendo. No supero esto. Ay, me quito la silla. No manchen. Neta, sí que ya lo quería estrenar. Es la ocasión perfecta. Obviamente, porque les digo que este lugar tiene una vista muy bonita. Entonces, voy a aprovechar para sacarme fotos y subírselas a Instagram. Ya saben. Entonces, ahorita me agarré la pela. Porque es de cierre. Y que estoy solita grabando. Y yo estaba, ¡ay, ayuda! Pero, mira. Se logró poner el moño. Vamos a poner la falda para ver cómo se ve. ¿Qué te dije? Esto se ve terrible, terrible. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar el cinturón. Que aunque ahorita, ya viéndolo, no sé si me gustaría más con unos jeans. Ay, espérenme. Es que ya se atoró esta madre. Y yo... No. ¡No! Ya se atoró. Pero, no sé si me gusta. Porque no había contemplado esta abierta y ya. Como que no. No. Esto ya no me gustó, chicas. O sea, me encanta el top. Pero, maybe. ¿Saben qué vamos a hacer? Le vamos a poner pantalones. O otra falda. Porque esta sí, definitivamente no me gusta. A ver, creo que encontré la falda perfecta, según yo. Encontré esta en mi closet de Bershka. Ay, según yo traía vuestras y son ficticias. De polipiel. Que siento, se ve elegante. Negra. Y yo viéndome al espejo. No manchen, pensé que este top iba a ser más fácil de combinar. Y no, querida. No. Es que, ¿sabes qué? Creo que tampoco me enamora, ¿eh? Creo que tampoco me enamora noticias de última hora. Ay, a ver. Ahora vamos a poner. Creo que esta me gusta más. O sea, es parecida a la primera. Pero, por alguna razón, como que me gusta más. Igual nos vamos a llevar como una gabardina. Para no llegar tan encueradas. Porque, pues, no. Pero, esta es la elegida. Oigan, para que vean que estos arreglates. Conmigo, literal, sí, son muy reales. Luego, digo, ay, yo soy muy real y me paso. Porque, en teoría, yo debería de ya haber premeditado el ovni. Tenerlo aquí listísimo para nada más grabarles y listo. Pero, vean. O sea, esta es la realidad de cuando uno se arregla. Que te cambias, te cambias, te cambias. Mujeres. Mujeres. Lo que no podemos. Si no podemos, no existe. Me llegó un correo. Pero, bueno. Ok, sí. Sí. ¿O no? ¡Ay, no! Ya no voy a grabar. Arreglate conmigo cuando estén mis días. Porque, neta, soy insoportable, amigas. Ahora, a ver, vamos a ver zapatos, ¿ok? De opción tenemos... Estas bebés ya se metieron. Tenemos número uno, pero siento que ya es muchísimo por el moño, por el peluche. Yo creo que me voy a ir por unos básicos con cuerdilla y listo. Porque, si no, como que es eso de que ya no sabes ni para dónde voltear, ¿sabes? De que dices, no, hombre. Se echó hasta el molcajete. Y sí, o sea, yo siempre me echo hasta el molcajete. Pero, también, uno hay que saber cuándo parar. Ahora, estos zapatos están muy bonitos. Muy asterix. Pero, te voy a decir algo. Después de dos pasos, tú ya te quieres desmayar del dolor del pie. O sea, somos la cosa más incómoda del planeta. Y te lo digo de buena manera. A ver, espérenme. Vamos a ver cómo se va viendo esta cosa. ¿Por qué? Bueno. Algo así va, ¿no? Pipo y la chancla. A ver, déjame ver en el espejo. Creo que me gusta, chicas. Ojalá, creo que sí me gusta, ¿eh? A ver, díganme ustedes qué opinan. Perdón la chancla. Pero yo creo que se ve astérica. ¿O qué opinamos? Mira. Hoy sí voy a ir muy sexy. Mira, en última, yo creo que hasta me voy a cambiar el top. Este top es el del pedo. O sea, siento que... O sea, en mi mente, cuando lo pedí, iba a ser súper fácil de combinar y la fregaba. Pero no, amigas. Esto está siendo más difícil de lo que pensé. Pasó lo que les dije que iba a pasar. Ese top está precioso. Pero después, hoy no era su día. Las cosas no se dieron. Claro que no. Ahora, el outfit de hoy está sexy, está atrevido. Aquí santurroneses no, ¿eh? Por favor. Que yo siempre les digo, hagan lo que les gusta, pónganse lo que les gusta, atrévanse. De todos modos las van a criticar. Entonces, miren. Yo me siento bonita. Este corset que, ¿se acuerdan? Que lo compré en rebajas y me encanta. Y combina como con el encaje de aquí abajo. Muy, muy cuero. ¡Ule, ella! Está como sexy, atrevido. O sea, mira. Allá depende si a ti te gusta ya demasiado. Así como de que, ¡uh! Pues ya, te va así un blazer. Pero a mí nada más quiero como que se vea poquito. Como que traigo ahí el sexy. Pero no demasiado, demasiado. Entonces, así quedó el look. Siento que se ve padre. Salí de mi zona de confort, amigas. Porque yo soy ya, ustedes me conocen, yo soy como súper colorida. Soy más guanguita. Realmente casi nunca uso estas prendas como tan apretadas. O tan así enseñona. Pero el que no enseña, no vende. Y queremos vender. No, no es cierto. Pero a ver. Bueno. Así se va a ver. Ya nada más le voy a poner unas cadenitas. Aquí como de orito. Anillos. Ahora, el peinado. El peinado, chicas. ¿Suelto o amarrado? Es que si me preguntan, ya saben que yo siempre me voy ya por amarrado. O sea, yo ya no soporto el cabello suelto. De verdad, para mí es un sacrilegio traerlo ya suelto. Siento que a lo mejor como que una cola y me pongo la extensión. Esta es la bellísima cola poderosísima que vamos a estar utilizando. Si me siguen en Instagram, ya saben la historia que pasó con esta coleta. No va a volver a pasar, chiquis. Aquí no. Hoy sí me la voy a apretar. Mira. Casi hasta que me duela la cabeza. ¿Por qué no, chiquita? Yo no voy a andar dejando mi coleta ahí a media avenida. No, no, no. Ahora, les comento. Este restaurante se presta como para ir así. O sea, más atrevidona, más sensualona. Sí me gusta, chicas. Miren esto. A ver, déjenme la paso para adelante. Sí me gusta. Ni yo me creí tanta seriedad, pero bueno, ese era el ejemplo de cómo voy a entrar al evento. Y yo, perruchona, me siento bien, me siento cómoda. Ese es el punto, amigas. Sentirte cómoda porque si tú no te sientes cómoda, proyectas eso, ¿sabes? Andas como que, ay no, ay no, no me siento bien y así. Entonces, pues no. De bolsa me voy a llevar, miren, este clutch. Ay, eso es un corazón. Qué lindo, ¿no? Ya metes aquí tu dedo y se ve algo así. Me encantó. Me encantó. Me gustó muchísimo, estoy contenta. Discúlpenme porque últimamente los arreglate conmigo son desastrosos, pero son la verdad, amigas. Ya saben que aquí somos reales y la neta así soy. Hay días que en friega agarro tres prendas y queda fabuloso el outfit. Hay veces como hoy que digo, no doy una, está horrible, no, y cambio, y cambio, y cambio. Pues hoy tocó, cambio, y cambio, y cambio. Pero creo que al final se ve muy chingo. ¿O qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Yo te leo, te quiero mucho. Te veo el próximo jueves, misma hora, mismo canal, nuevo video. ¡Bye!